¿Qué le dijo? Chile enrellenado, o sea, Chile en muerto. Pero el cariño, Chile. Ajá, vallenita, vallenita. Así le decía, así le decía. A hamburgues. Ajá, hamburguesita. No, pero llegó una vez que también a vallenita le decía. No, 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 nosotros decimos que la Nayeli, que te hace miradita, que aquella bicha te hace miradita, pero no le daba mirar a la que te está haciendo miradita allá atrás. Papá, que nano, 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 cuídese porque su tío mire con la de joven. En silla de ruedas. Ya me imagino, ahora sí puedo decir el dicho yo, no puede venir otro de otra parte. Mire, yo estoy viendo unos videos, donde le tocó una migueleña. Ajá, sí, sí. Para ti, mira, de ruedas. ¿A dónde fue? En San Miguel. Ajá, sí, sí. Qué vergüenza de ruedas. Qué vergüenza, por ti. Nano, pero. Yo me arrastro. Así terminó, papayito. No, es que nano, no se acuerda de él allá en Acapulco, ahora con la Jamie va. Mire, ni un abrazo, ni un abrazo. Con mi hijastra allá en Acapulco. Como cuando no deja el peso, que no, y que no. No te acordás. No te acordás, pe. En México, aquella, aquella, la, la, la... No, no en el salto. ¿Quién después? Fue en el salto. Cuando nos reunimos con los espectadores, como en la noche. Ah, en la quebrada de Acapulco. Ajá. No te acordás, pe. Que vos dijiste, es que usted, que no sé qué, que no sé cuánto. Cierta, es cierto. Ajá, ajá. No se agastra la cara. Ajá, cabal, cabal. Con mi hijada. Ella estaba bien bonita. Ajá. Sí, estaba bonita esa chava. Ay, sí, con la mala idea. Pero mirá, ven, si solo utilizó uno más por la camisa. Sí, con el bonito es eso. Pero tenía que aprovechar ese momento. Eso sí, tiene razón. Ahí donde agarraba. Ay, vos. Calma que está. ¿Cuándo fue para los restos fue eso? Sí. Ay, no, 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 no. Y vamos al parqueo. Ay, no, no. También cuando se vieron las ferias, calma. Nandemen. Esta alma. Hay que ir a ayunar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mira, la mona sí lo tiene, be. ¡Está bien con su oído! Así lo... Mira la cara que está poniendo llave. Mira la que está... Tengo una pregunta yo. Ajá. Confundido lo tiene la mona. Ha venido soltero, pe. ¿Por qué? No. ¿Se venía acá? Dice que para vos siempre está soltero. ¡No, chiquitín! Porque de primero ni siquiera me vas a ir a llamar por los videos. Pero es que no sabe. Nadie no sabe. Cuando uno quiere acampar, no lo acuerde de la pared. No hay pena. No hay pena. No hay pena. No hay pena. No hay oportunidad. Esto que la agarre, que no tienen nada que ver. Ah, claro. Fue lo que usted dijo un día, yo lo escuché, va a decir usted. Que la mujer llega hasta donde el hombre le permite, algo así. Ajá. Eso, eso. No, pero también, también es del otro lado. Chuga, mira todo lo que yo quiero. Hasta el mismo. Hasta no yo te lo permita, le dice la gente. ¿Qué te pasa a mí? Deja la ayuda. ¿A quién le puede verte? La virtud que la canción tiene ahorita es que a los 16 años conseguimos un tronco de mujer. A los 14. Es verdad. Madre mía, 15, 14. ¿Cómo se tenía cama? Sí. Y la verdad es que esa relación es tronco. Pero mire. Y literal parece tronco. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 Acalmate Chely Corina. Jajaja. 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué arrastrada? Jajaja. Porque si. ¿Por qué? Porque si. Porque si. Jajaja. ¿Por qué arabe tanto papichugas dice? Jajaja. Donde el hombre lo permite. nos va a permitir todo, por eso es pues si, pero él también metió la culpa por permitirme ¿dónde me abren las puertas? no, la chuga le dijo pues si, entonces no vamos a decir por donde vamos como no, como no, como no, vamos a ir no, ya, ya, yo no hay yo he venido desde 1900 kilómetros desde lejísima viajando tres aviones literal porque me dejó uno que raro man y pues ha venido porque hoy es un día especial mi camarón me dijo que hoy es un día especial yo es que por la Nayeli hay venido también también ya no estaba para ya no estaba para escenas románticas yo no sé yo a que venía yo que le iba a hacer a Nayeli que si quería comer allá yo me voy con vos yo le dije que le iba a oye, pues que vos lo vas a hablar en cámara es lunes va ¡Las ganes! ¡Ya tengo buscadas! ¡Las ganes! Lo que yo iba a decir es que por decirte eso se me olvidó ¡Las ganes! 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 el palo de la compra un poquito más pero ahora sí está libre estamos dando aquí está mi hombro para que mejor permítanme permítanme que el estilo de la mona diablo el mismo mucho gusto hay un rancho por ahí en la costa espérense, espérense en la forma en que los vi abrazarlos el y a mi me enviaste una foto así así ahora les presento a mi tío el famoso que es cierto mi cabalito que viva la misa ay entonces lastimosamente el tiempo avanza verdad y está bonito pero podemos seguir hablando más allá arriba para ver el primero más y cómo está la jugada está la camisa ahí en la cama está la camisa a cambiar de la vida baja vaya entonces la cosa está así la cosa está así ahora el día más esperado por papi chuga y por la jenny ahora 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 es el cumpleaños ya oficial de papi chuga 18 años 18 años porque se lo vengo a felicitar esto está como aquella como aquella contra franklin gran cara que te hace ahora soy de la misma familia vaya entonces entonces era la era la era la era la era entonces ahora ha sido el día más esperado por papi chuga para que veas el esfuerzo que estamos haciendo para concederte lo que vos querías imagínate mira vos dijiste yo le pregunté a chuga chuga que quería hacer el día de tu cumpleaños primero dijo quiero el día libre dijo así dijo quiero el día libre pero quiero pasar echado en la casa viendo netflix todo el día en la casa en el aire voy a hacer como el seco yo a meter una chava y no dejarla salir entonces esa fue la primera petición que hizo chuga después dijo no ya cambié de opinión quiero ir al perol y que invitarlos a todos ustedes a una comida una sopa de gallina chicharrones y al venir a una gran patrón equipo Y yo le dije, Jenny le dije yo, vas a comprarle pastel a papi chuga, si me dijo, pero uno chiquito, uno chiquito, una casa para todos.